15 goles se han marcado en una fecha más del campeonato de fútbol plus 40 que se disputa en la cancha del barrio primero de mayo. Para hacer torneo positivo, muy bueno, es un espacio ameno para entretenernos nosotros los adultos. Se pasa sabroso, se pasa con amigos, se comparte. Y de parte de la organización, hombre, muy cumplida, muy asistida a la cancha, esto le da vida al barrio. Nos gusta bastante participar de este tipo de edictos, por eso lo apoyamos. Algunos resultados del día sábado y día domingo. Cable Centro 2, Sabana de Torrecero, Real Amistad 3, Selección Primero de Mayo 1, Escudería 1, Yondo 2, Guarapocero, BAJ 1, Alianza Petrolera 3, Cefit 2. Me parece que es un torneo muy bien organizado, estamos en la tercera fecha, juego con el equipo de la escudería, es nuestra primera fecha, hoy partimos 2-1, pero creo que la organización se ve muy bien, el balance del torneo me parece que es un torneo muy bueno, muy competitivo, equipo de muy buen nivel, jugadores que han estado en el equipo profesional, entonces creo que vamos a tener un buen espectáculo aquí en la cancha del primero de mayo. Buen nivel es lo que se ha visto en este torneo, que reúne a jugadores de Alianza Petrolera y jugadores que se han destacado en diferentes campeonatos que se disputan en la ciudad.